Ah Es que estoy haciendo carrera o algo O este coño chiquillo Este coño debe gustar a Antonio ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Antonio! ¡Ese no será la furgoneta que te han dado el trabajo! ¿No? Tío, ya me están cerrando el verde El verde claro, ¿quién es? Este es el otro ¡Yo! ¡Ya! Tío, me ha borcado Me ha borcado uno, tío Antonio, mamón Va a quitar el alerón del lateral Antonio siempre viene más sacando Siempre va a tope Tío, me ha roto un faro Me ha roto el lateral del coche Me voy a sacar el verde ¡Madre mía! Siempre destróes a tope A tope, a tope A tope, a tope A tope, a tope A tope, a tope, a tope Antonio no lo da igual No, Antonio, yo no he hecho nada ¡Monkey! Te come el culo, Monkey Bueno... Esto no vale nada para una mierda, tío Esto es ninguna carrera, esto es un paseo ¡Oh, qué salve! ¡Oh, qué buena curva, Monkey! Monkey lo he sacado yo, tío No pasa nada... ¡Nos, me has dado Antonio! ¡Que coño tú! No, yo te mentirá ¡Yo te la, tú la, yo te la ¡Sí, pero tú me has rematado! Pero el que me había dado ya ha sido, eh Tú ya has combinado conmigo Tú, tú, tú ¿Yo? ¿Yo qué he hecho? Que no pasa nada, hombre Pegazo bombazo Con la jugoneta arreglao Va el primero, va el primero, Néstor A ver, uno va el primero y más a mí Que yo no he echado a nadie, coño A mí me ha echado uno verde, uno ¿Quién es el verde claro? Que más a mí en la curva El kilino se acaba de... Yo qué sé lo que ha hecho el kilino Yo he bajado, tío, el punto Mirándolo de récord personal, tío El inmate me lleva seis segundos Y el otro me lleva siete, a ver A ver si los puedo cazar El inmate este lleva... Antonio, te vas a pillar ya mismo Vaya No mire que he liado yo aquí, tío, solo ¿Por qué? Tío, el ocho fuera ¡Ponky! ¡Eso lo fue, no me lo he hecho! ¡Eso no! Uno se ha salido ya Pero vayas detrás, lo veo Uno se ha quedado en la esquina, reventado ya Se ha parado ¡Tío, Monky! ¡Se ha cogido el temáforo! ¿Cómo te cambió la radio? Este coche no es el tuyo, ¿eh, Kilino? Esto no vale para nada, hombre Es que me he bajado el punto mirando una cosa, hombre Pero, además, es que lo cogemos con más azúcar, le haría ahí ¡Yo vi a hierro! ¡Hierro! ¡Hostia, la curva! ¡Uy! ¡Te haces lo loco yo, Monky! Bueno, es que ahora no te parece que ha adelantado mucho, ¿no? ¡Como a Antonio no le pegue! Yo vi detrás mía, él está por ahí Y luego va a coger ya, comazo No me va a cogerlo, tío, no se puede, ¿eh? 7 segundos, me lleva lo mismo de antes, vamos Y tú 2 segundos Y el Antonio me lleva 12 El Antonio encima delante Me ha mejorado 5 segundos Estamos acostumbrados al entorno que hay que frenar mucho Y este como frene mucho, te quedas pelado Te para, vale Te para en seco, tío Mi coche se me va para el lado izquierdo, tío Ahí hemos recortado, Mongui Me parece un poco Mejor en esta curva, allá me va a coger el kilino Que sí, que sí, que mi coche me gustaría que lo vieras a David David, velo, por favor ¿Lo ves por delante? Yo lo he visto antes, en naranja, ¿no? Uh, cómo está, está formigao, Guillo Está por delante El Inma, ese lo tengo yo cogerlo, eh Lleva la rueda Lleva la rueda La delantera izquierda Reventada, Mongui Las dos ruedas, listo ¡Ostias, se ha volcado, Mongui! ¡Se ha volcado! ¡Se ha volcado el segundo! Pero es que mi coche, no te entera que mi coche no va No, es como llevar las ruedas, macho Pues mirao, vamos ¡Eh, Antonio va tranquilito, ¿vale? ¡No me voy a ver, Antonio! ¡Allí sale el Antonio en la curva! ¡Eh, eh, llevo las ruedas para afuera! Es que lleva un bocado, es que lleva un bocado en el lado izquierdo que no vean, eh La rueda es que está más bien tapada ¡Deja que con 12 segundos al segundo! Yo voy yo, voy yo el segundo, Antonio ¿Y igual? Voy yo, voy yo Ah, sí, sí Tomado con los coches estos, tío Yo creo que me van a cambiar el coche este, tío Este coche peta, ¿eh? ¿Cómo peta? Ahora, tío, dale, pañete Hombre, tío, nuevo, es que si no... No va a andar el coche, tío ¡Yo, yo, yo! ¡Uh, que de huelca! ¡Tengo que palizarme! ¡A no, vas a mí, verdecito claro! ¡Va a echado a dos, tres vueltas de campana! ¡Vamoo! Yo no he echado a nadie, hombre ¡Vamos a mi, verdecito! ¡Suscríbete! ¡Vamos a mi, verdecito! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a algo! ¡Vamos a mí, verdecito! ¡Gracias!